¿Qué es la idea de elegir EOI como escuela para cursar el máster? Bueno, pues la idea de elegir EOI como escuela para cursar el máster, en un primer momento, pues fue por el propio nombre de la EOI, es una escuela de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y la relación calidad-precio de sus másters es bastante competitiva según la oferta que hay a día de hoy en el mercado. Bueno, yo destacaría de este máster, uno, la calidad del claustro, porque tienes unos profesores de altísimo nivel, de vez en cuando luego reconoces la voz en algún programa de radio o reconoces algún artículo suyo en un periódico y, bueno, pues llena de orgullo. Aprender mucho más del entorno industrial y tecnológico, porque las personas que venimos como yo del mundo de la ingeniería, las obras, las construcciones, pues los entornos industriales y tecnológicos no es lo que más se profundice en las universidades y entiendo que es una causa fundamental el profundizar mucho más en estos conocimientos y este máster está muy especializado en ese entorno. Yo he valorado mucho la gestión de personas que se nos ha impartido en diferentes asignaturas y que creo que son asignaturas muy desconocidas que no estudiamos en la carrera y que a día de hoy son muy importantes para desarrollar cualquier tipo de trabajo que esté relacionado con la gestión de personas. La visión global que te da de la empresa, que genera las carreras técnicas, tenemos carencias en finanzas, marketing, recursos humanos, y te da una visión global de lo que es el mundo de la empresa que está muy valorado luego en el trabajo. Ampliar los conocimientos en la administración y dirección de empresas es un tema que la única manera de hacerlo es venir a una escuela de negocios como la EOI que te permite con este programa ampliar esos conocimientos y entiendo que el claustro de profesores que tiene esta escuela cumple con las expectativas de lo que yo estaba buscando. Fundamentalmente profesionales de alto prestigio en sus trabajos y en su día a día a nosotros nos están enriqueciendo de un conocimiento que solo en un programa de este estilo se puede adquirir. Conocer a gente de mi mismo perfil profesional con inquietudes similares y con los que he podido compartir experiencias y vivencias dentro de cada uno de su profesión y su empresa en la que están trabajando. La orientación a la economía real, aprendes a ser más conscientes de la creación de valor, aprendes a mejorar en la gestión de inventarios, gestión de tesorería, que son cuestiones muy pegadas a la tierra que hoy en día son muy necesarias en el mundo de la empresa. El contenido del programa es bastante profundo y completo. Se ha podido aplicar y se pueden aplicar en los ejercicios que se han visto en clase y en los casos reales que se han aplicado ejercicios de empresas actuales de la vida real en la cual se han aplicado ejercicios que nos han permitido ver cómo están funcionando las empresas hoy en día desde el punto de vista de la gestión y administración de empresas. Pues a mí el máster a nivel personal me ha apuntado dos cosas muy importantes. Por una me ha vuelto, como si dijéramos, a mi etapa de estudiante. He vuelto a desempolvar los conocimientos que tenía y los he completado quizá ahora ya desde un punto de vista más profesional debido a la experiencia que ya he desarrollado. Y por otra parte me ha servido para plantearme cuál es mi carrera profesional, dónde estoy a día de hoy y dónde quiero llegar. Y bueno, pues me he marcado una serie de objetivos que si antes pensaba que podía conseguir a día de hoy lo tengo mucho más seguro. Bueno, la primera cosa que me ha aportado el máster ha sido una visión estratégica a dos niveles. Primero, a nivel de la organización, la visión estratégica de la organización en la que trabajo y por otro lado una visión estratégica de MIA como posicionamiento profesional. Pues una de las cosas que me ha aportado el máster ha sido que he podido trabajar en un equipo de muy alto rendimiento en el cual hemos sido todos una piña, hemos podido trabajar en equipo y el equipo humano que forma el proyecto es de muy alto nivel. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante trabajar con un capital humano muy importante. Y luego por otro lado, a nivel personal, pues el esfuerzo que hemos tenido que poner cada uno en el máster, yo sobre todo a mí a nivel personal, le he sacado mucho jugo a la inversión que he realizado en tiempo y el sacrificio personal que me ha supuesto. ¡Gracias!